La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato abrió en forma oficiosa una investigación por el aparente uso del programa social del Gobierno del Estado Empleo Temporal, el cual es manejado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para beneficiar campañas políticas de candidatos banistas. Esa es la presunción. El presidente de esta comisión, el consejero electoral Santiago López Acosta, dio a conocer que después de la investigación periodística realizada por el diario AM de León, donde se exponía que se utiliza un programa de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato para beneficiar al Partido de Acción Nacional, desde esa comisión decidieron iniciar la que podría aparecer a estas alturas como la primera investigación de oficio en la actual elección por parte del órgano electoral de Guanajuato. López Acosta detalló que tanto el medio de comunicación como la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, tienen 48 horas para enviar toda la información en torno al tema. Según se difundió a principios de esta semana, la Casa de Gestión de la diputada panista Elizabeth Vargas servía para reclutar a jóvenes de León a los que se les ofrecía empleo temporal, gracias al PAN y para trabajar en campañas panistas también. A la fecha el Instituto Electoral ha recibido más de 100 quejas, en su mayoría provenientes de partidos políticos en contra de candidatos y de otros partidos políticos por malos manejos. Esto dijo Santiago López Acosta, consejero electoral de Guanajuato. La comisión de quejas y denuncias del Instituto sesionamos el día de ayer y en virtud de la información que se ha estado ventilando en algunos medios de comunicación respecto de la utilización de un programa que desarrolla la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato respecto del programa que se denomina Empleo Temporal y donde en esas notas se ha estado señalando que se está utilizando presuntamente con fines políticos electorales fue como acordamos el día de ayer en sesión de esta comisión iniciar un procedimiento especial sancionador y se ordenó a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral que inicia el procedimiento para requerir información.